La mandrágora de Soema Montenegro Hola, buen día, buen día Carlos, gracias, gracias acá, gracias por ahí estar compartiendo la música No, por favor, gracias, no, gracias a vos por la comunicación y la verdad que lo que estábamos escuchando es una maravilla, no me sale otra palabra Bueno, gracias, gracias, ese tema es muy lindo, la verdad que a mí también me gusta escucharlo, me gusta cómo quedó en el disco este tema, la verdad que sí Bien, me costaba pisarlo, acá te saluda también Juan Garda Sí, estoy contento de preguntas, ya me salgo de la vaina y lo termino pisando a Maque, ¿cómo estás? Sobemos buen día Hola, buen día, muy bien, muy bien, la verdad que muy bien Qué bueno, incluso escuchábamos tu música, digo, es que es tan importante por ahí la música para el alma, para un momento como este en el que estamos tan encerrados y tan aislados Si se quiere, por mucho contacto que podamos tener con otros a distancia Pero contábamos recién que sos cantante, compositora e investigadora también de la voz Y por ahí cuando lo leíamos me hizo algún ruido eso porque me preguntaba qué se dedicaba un investigador Y más allá de que lo podemos entender cuando escuchamos tu música y vemos la mixtura de ritmos y de estilos Al mismo tiempo quería preguntarte, ¿cómo es esa tarea de investigar la voz y de investigar la música en pos de crear nuevo contenido? Sí, para mí, cuando digo investigadora, eso fue también como algo que fui asumiendo con el tiempo Porque bueno, así de una uno dice, bueno, yo soy tal cosa, ¿no? Y nombrarse es bastante raro, ¿no? Ya de por sí ponerse rótulos es raro, pero creo que eso fue un camino ya de hace unos 20 años, un poco más En el que siempre me acompañó la pregunta, ¿cómo era para nosotros, los cantantes, las cantantes latinoamericanas? Entrenar, por así decirlo, sí, acompañarnos, ¿no? Desde lo técnico en nuestra performance escénica Sin perder nuestra esencia, digamos, sonora, ¿no? Geográfica, espacial Esa fue una pregunta que me acompañó siempre Desde que estudiaba composición en el conservatorio hace muchos años Lo estudié canto ahí, de hecho Y gracias a esa pregunta siempre fui Bueno, primero encontrándome con maestros que trabajaban con la voz desde otros lugares Y después fui como armando, por así decirlo, lo que yo llamó era canto resonante Que es una práctica que comparto con la gente Y que tiene que ver con la recuperación, para mí, de los espacios propios del sonido En cada uno, en cada una Y también, si se quiere, como que en esa búsqueda vamos encontrándonos también con la raíz De nuestra propia esencia, por así decirlo Suena muy místico, ¿no? Pero realmente es como, es una búsqueda muy personal y prospectiva Por un lado, por otro lado, también comencé a trabajar con antropólogas Y investigadoras del CONICET de Tucumán Con comunidades en el norte Y eso también me fue completando y me fue llenando también de preguntas Sobre lo que es la voz, sobre lo que es la voz ancestral Sobre lo que entendemos como sonido a la hora de cantar, ¿no? A la hora de reconocernos como cantantes Hablo, ¿no? Después está también la voz en un sentido más Todo el mundo canta, ¿no? Y eso también es súper importante Entonces va un poco por ese lado Lo que se nombra O lo que me nombro también O lo que me considero desde la voz Totalmente Y vos por ahí nos podés decir que todavía estás buscando el camino Pero basta escuchar tu música para entender que en buena medida salgo en contraste Y ese camino está bien definido Y te ha llevado incluso a representar la música argentina en distintos lugares del mundo Como por ejemplo Seúl Esto, ¿cómo fue por ejemplo llevar, no? La música no solo argentina sino también latinoamericana Y ritmos por ahí a los que no están acostumbrados o oídos a un público como el de Corea del Sur Sí, la verdad que en eso me siento muy agradecida Porque hemos tocado He tocado en todos los continentes, puedo decir Sí, sí En todo este tiempo Y la verdad que la música, ¿viste? Parece también una frase así como muy pillada, ¿no? Como la música No sé si la perdimos todos y todas Sí, sí, me parece que la perdimos Si no, ahora la producción intenta retomar la conversación Una pena la verdad, pero bueno Me muero cómo será eso Porque, digo, escuchando la música de Soema Uno realmente puede sentir a Latinoamérica Y los distintos sectores que la componen En esos ritmos Incluso en esa voz Porque tiene quiebres de voz en momentos de los temas Que son realmente envidiables Un dominio muy bueno Pero me imagino ¿Cómo habrá sido para los coreanos Escuchar un ritmo musical Para el que no es tan, digo, uno piensa en Corea Y piensa en K-pop, por ejemplo En el pop coreano justamente Que poco y nada tiene que ver con los ritmos más propios De nuestro subcontinente Me imagino la cara de los coreanos Por ejemplo, al momento de escucharla Ahí creo que la tenemos A Soema A Soema Pudimos volver a encontrar Sí, no sé qué pasó Bueno, cosas de los aparatos No, como te decía Realmente, bueno Esto te parece como tellado De que la música es un lenguaje universal Es así Creo que eso tiene que ver también Con poder cantar Desde un lugar Para mí, ¿no? Para mí el canto Y la música Y las composiciones Tanto mía O como cuando canto Un canto latinoamericano Ya sea, bueno Sí, una música Una composición O un canto ancestral Son músicas que necesitan Mucho cuerpo Mucho corazón Y creo que es eso Lo que trasciende El espacio del idioma Y el espacio de la idiosincrasia De cada lugar ¿No? No sé Yo fui a un festival Que fue una semana De música Bueno De diente ¿No? Específicamente Y escuché música De toda De la India De Corea De... No sé Muy variada ¿No? Músicas que no conocía O que había escuchado Alguna vez En una grabación Pero no en vivo ¿No? Con otro tipo Con otro tipo De escalas Melodías Todo ¿No? Y sin embargo Es así ¿No? Conmueve Te llega Porque Porque en lo profundo Todos somos humanos Somos empáticos Y cuando la música Va desde ese lugar ¿No? Al menos Desde esta búsqueda De autenticidad Con el sonido Eso trasciende ¿No? Trasciende Trasciende Esa barrera Entre comillas ¿No? Del idioma De la desincrasia Y la gente También en Corea Es súper Abierta Súper respetuosa No sé Terminaron coreándolo Se hizo cantar a todos Eso estuvo buenísimo Así que bueno Esa fue un poco La experiencia Ahí en Corea Qué lindo Me imagino Que debe haber sido Muy movilizante Así como debe haber sido Movilizante para ellos Pero no solo estuviste en Corea Como vos decías Estuviste en los cinco continentes Y en algún momento Te tocó Si mal no recuerdo Para el cierre De los Juegos Olímpicos De la Juventud En Brasil En Curitiba Interpretar el himno También Algo que en su momento Y ha hecho Charlie Pero que vos hiciste Tratando de incorporar Distintos ritmos ¿Cómo fue eso? De tocar en ese ámbito Pero aparte de hacerlo Con algo Tan movilizante Como nuestro himno Ya Lo del himno Sí bueno Pero fue muy movilizante Nunca Nunca me hubiera imaginado Había mucha situación Lo de cantar el himno En una En un evento así Súper gigante Y bueno Y demás Esa El arreglo del himno Lo hizo Leo Martinelli De Tremor Que es Un disco Increíble Y él hizo ese himno Que si lo quieren escuchar La verdad que la versión Es súper increíble Muy linda Tomando ritmos Casi te diría Como todos los ritmos Que había dentro De la Argentina Entonces tiene un lado Bastante Bastante Así como Teórico Por así decirlo ¿No? Y Y cambiando también Como el compasó Que nos acostumbramos A cantar en una marca O sea Naturalmente Cantamos de una manera Me lo tuve que estudiar De otra forma Pero bueno No se nota eso En realidad ¿No? Y fue súper lindo Y la verdad que Muy emocionante Para todos ¿Viste? Ahí en esa En ese evento Estaba como Allá con 20 Estaban los hermanos Núñez Bueno Leo Martín Y después De toda una cuerda De Tumbo Que dirigía Camilo Carabajal Bueno Toda una cosa Muy fuerte ¿No? Y realmente Fue así Como conmovedor Conmovedor Wow Para los que recién Se aprenden Estamos hablando Con Soema Montenero Cantautora Intérprete Investigadora De La Voz Que aparte Se va a estar presentando Y presentando Su primer recital Por streaming Que se llama Ser Universos Y que se va a estar Haciendo el día 14 de noviembre A las 22 horas Pueden encontrar Sus entradas Adelantadas Por alternativas Teatral Soema ¿Cómo fue esto De tener que adecuarte A este nuevo formato Y a esta A esta distancia A tener que adecuarte A las herramientas Tecnológicas Y tratar de llegar A tu público Pero sin poder Tenerlo Al alcance De la mano Sí, yo creo que Esto fue una Una transición De alguna manera O estoy diciendo Una transición Con un poco La resistencia En un principio La verdad que Por eso también Este es el primer Streaming Que hago en el año Y estamos Como casi Terminando el año Necesité Como un poco De silencio Y necesité Saber también Qué quería cantar Qué quería cantar Sí me mantuve Creo conectada Con la gente Que nos sigue Desde la música O desde También esto Desde la búsqueda vocal A través del Instagram O Facebook Estuve haciendo De marzo Hasta septiembre Unas charlas Que se llamaban La voz ancestral Que voy a comenzar Otra vez Ahora en noviembre Entonces un poco Ese diálogo Se mantuvo En este punto Que a mí me interesa Y también abrirlo Desde el conocimiento Desde nuestra música No sé Como desde ese lugar Para mí fue como Como la charla Pero la parte Del concierto Y tocar Eso me costó más Porque realmente Siento que necesito La mirada De los otros De las otras Ahí en el concierto Necesito esa energía Porque también Vivo al concierto Como un ritual Entonces Me faltaba Ese espacio ¿No? Y ahora Para este streaming Creo que Que ahora Me siento Como Como Fortalecida En lo que En lo que puedo decir Y de la manera También que siento Que puedo Como Traspasar La pantalla Y crear Por eso también Le puse Ser universo De crear Un universo Como paralelo Entre Entre la música Y nosotros Más que te está Queriendo preguntar Algo Pero está Silenciado Más que Estamos En el tema De la virtualidad Para Para que no se escuche Hola Soema Te agradecemos Muchísimo La comunicación Cuando nos queda Otra Le recordamos Entonces Como decíamos Recién A todos los oyentes Que vas a estar En este espectáculo Co-producido Con el galpón De Aedo Que las entradas Están a la venta Por www.alternativateatral.com Y que El título O de la actividad Se llama Ser Universo Si va a ser Un concierto Por streaming Muchísimas gracias Por esta comunicación Bueno Muchas gracias Gracias a ustedes